Diga gloria a Dios, ¿está bueno? Más fuerte, diga gloria a Dios Gracias Señor Esas palitas pues No sean palitas, compáñenme Más fuerte, diga gloria a Dios Perdóname, todo a fin y más Por mi gran intercesor de Jesús Cándalo y dolor Perdóname, todo a fin y más Por mi gran intercesor de Jesús Como en los pies martinero hay Y se la amaba en alta voz Él decía el poder de mí Me dejé mis en el por 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 de mí Y hoy la sigo como Martínez Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo El camino que conduce al cielo Y hoy la sigo como Martínez Y hoy la sigo como Martínez Para mí me dejé mis en el por de mí Mi Jesús con su gran poder A los viejos en los hace ver Mi Jesús con su gran poder A los viejos en los hace ver Alguien puede gritarme Que lindo se oye Pueblo de mamorropia Alguien puede gritarme ¡A los viejos en los hace ver ¡A los viejos en los hace ver